Es un deporte que abarca muchos contextos y abarca muchas las edades. Tenemos niños que ya más o menos sabemos, de 6, 5, 7 años. Ellos mismos se van agrupando por el nivel de edad y por la calidad, porque hay niños que tienen 8 que les ganan a los de 10, a los de 11. Estos mismos niños empiezan a mecharse con los veteranos del otro lado, las personas que después de grande empiezan a jugar. Y a medida que ellos se van dando cuenta que ya están a un nivel más alto, pasan para este lado, que son donde están los que juegan un poquito mejor, que ya han ido a campeonatos, ya han participado con pelotaris. Tenemos pelotaris acá, tenemos muchachos acá que llegaron a ser campeón nacional. Fueron a Argentina a campeonato con el campeón nacional de Argentina y han ganado también. En el momento anda uno de ellos acá, el otro es el Mario Serra y el otro el José Rivas. El tema es así, es algo que abarca todos los contextos, porque hay mujeres, hay niños, hay veteranos de 70 años, 73 años, 74, que mantienen su físico, mantienen su salud con este deporte, están nativos. Juego con un amigo, mi primo, y a veces juego con unos medios grandes. ¿Y la pelota y eso? ¿Y la paleta? ¿Es tuya? ¿Te la prestan? Mi prima me regaló una y yo tenía otra. ¿De qué te parece el deporte? Está lindo porque casi todo el mundo juega al fútbol, pero vos juegas al frontón y está bueno. Yo juego a los dos, juego al frontón y juego al fútbol. ¿Cuál te gusta más? El frontón. Voy a sumar el flujo. En una hora, en una hora debe haber unas 25 personas por cancha. ¿Está? Unas 25 personas por cancha. Este, el tema es que eso va modificando de acuerdo a las edades. Ellos saben que cuando llegan los más adultos, ellos tienen que irse para la otra cancha. Y cuando llegan los más veteranos, ellos se van, porque ellos tienen más tiempo. Ahora empezó la escuela, se los de menos, porque tienen el horario de la escuela. Pero es un flujo de personas aproximadamente, porque uno juega, existe el tercer tiempo también. En la charla, el día a día, porque es un contexto social, es un barrio. Viene gente de todo tipo de barrio. Y no hay distinción social, vemos que no hay distinción. No hay distinción ninguna. Nosotros a veces vamos al deportivo como invitado, ellos vienen. Tenemos compañeros doctor, tenemos compañeros que son también candidatos políticos, chofer de ellos. Tenemos, no por nombrar, pero antiguamente, yo apolítico soy, pero antiguamente el señor Sinorelli jugaba con nosotros y pegaba bastante bien, y pegaba fuerte también. Desapareció ahora del frontón acá, pero acá a tanto se lo ve. ¿Qué es lo que mejor sabéis hacer? Tirar tabla y tirar tamburo. A ver, ¿cómo es tirar tabla? Pegar una pared y tiene que rebotarla. Acá y allá y acá. Y ahí eso se llama tirar tabla. Sí. Te felicito. Gracias. Sabemos que es un barrio de contexto, sabemos que es difícil, pero hay mucho apoyo del barrio. Tenemos una comisión, sí es una comisión que nos recaudamos mucho, pero todos tratan de ayudar. Vamos tratando de pintarlo para que los chiquilines tengan bien definido lo que es la línea, lo que es, cada parte tiene una zona, el frontón, allí hay una lata que le decimos la chicharra. Si pega la pelota abajo allí, es tanto del contrario. Entonces tiene que estar todo definido con colores para que sea de mejor manera para la persona que está aprendiendo y para el juez cobrar, en caso que sea tanto. ¿Qué están haciendo hoy por hoy a pulmón? Lo hacemos nosotros. Este no es de alguna forma ponernos rebeldes o algo, pero no tenemos apoyo de ningún tipo. Y es un deporte que yo, personalmente te puedo decir, aparta gente de cosas difíciles. O sea, sabemos que vivimos en un mundo que está con un caos con la droga, no hay trabajo, no hay... Bueno, esto acá, a mí que vivo trabajando y tengo familia y cosas, me aparta del estrés. Y sé que conozco muchos casos de personas que esto acá le aportó un montón de cosas. Es como el fútbol, es como todo deporte. Es algo importante para el niño esto. Las personas que se quieran comunicar contigo, como referente de la comisión, que quieran colaborar, que quieran venir a practicar, ¿por qué no el deporte? ¿Cómo se comunican contigo? El teléfono es 098-492-047. Al que quiera arrimarse para jugar frontón, al que quiera arrimarse para darnos una mano, ya sea desde pintar, ya sea desde lo económico, con una lata de pintura, con lo que sea, un pincel. Estamos necesitados de ayuda. Hace prácticamente unos 40 años, 40 y pico de años que practico este deporte. Vos sos una persona muy vinculada al fútbol, pero ¿este deporte qué tiene de similitudes con el jugar a la pelota? Tiene muchas similitudes porque es con la mano, pero tenés que usar mucho la cabeza, tenés que usar las piernas, tenés que usar un montón de cosas que en el fútbol también se requiere eso. O sea que esto sería un buen complemento para el fútbol si no fuese en un piso duro, ¿viste? Y vemos que hay no solo personas ya grandes, sino también hay jóvenes y también hay niños. Sí, sí, acá hay una escalerita ahí, o sea, practican los niños, tienen un horario. Nosotros tenemos un horario, los veteranos y los jóvenes también tienen un horario. Entonces siempre estamos, y también alternamos entre ellos. Y hay una cancha de allá que juegan los jóvenes mismos, que es de la elite nuestra prácticamente, ¿viste? Los que juegan bien mismos juegan en aquella cancha allá. Te hablo de los jóvenes, que son los que salen a jugar, cuando van a jugar allá por Colonia, por ahí, que hay campeonatos por ahí, salen a jugar. ¿Una palita de estas comunes para practicar cuánto tienen, un costo, qué costo tienen las pelotas? Más o menos para ubicarnos en el... Un tubo de pelotita, que son los que tenemos para vender acá, no voy a nombrar el local, porque no es la idea, pero sí nos ha apoyado ese local. ¿Nombralo? Bueno, la farmacia Puccini. Ellos no hacen propaganda, no hacen... Ellos nos han apoyado por los campeonatos. Y cuando hicimos el campeonato, en conmemoración al amigo que falleció, el pelotario que falleció, también nos donaron el tubo. Está a 600 pesos aproximadamente, 600 pesos el tubo. Después las paletas, hay paletas económicas, que es para los que inician, salen mil y algo, 1.300, 1.400. Pero hay que tener esos mil y algo. Hay que tener esos mil y algo, sí. Pero gracias a Dios, mirá, de alguna forma, gracias a Dios, solucionamos... Solucionamos. Que hay gente que de alguna forma dona, de alguna forma ayuda. No abarcamos a todos los niños. ¿Viste? Va de a poco. Pero se aprende a compartir porque veo que se intercambian las paletas. Prestamos. Acá también inculcamos eso. Que no hay problema de prestar, porque todos tenemos que jugar, todos tenemos que aprender. Y quiero resaltar algo importante, ya que nombraste sobre la paleta. La paleta para los adultos sale de 2, 3, 4 mil pesos. Pero para 4 mil pesos es, ya que querés algo, sos a nivel, estás a un potencial alto, y querés fibra de carbono, que querés competir. Y bueno, y está bien. Va de vos, de tu bolsillo. Tenemos un amigo pelotari, que fue en mi clase en la escuela, se crió acá con nosotros. Aprendió acá. Salió campeón por todo el Uruguay. Y es federado, juega para un club allá en Montevideo. Pero el muchacho aprendió acá, se inició acá, hasta los 18 por ahí estuvo acá. Él se fue para Montevideo para trabajar, pero nunca dejó el deporte y empezó a jugar allá. Y en ese contexto, yo fui a jugar en un campeonato hace poco, y usted sale en estacionamiento de ellos, y el auto que se imagine, de último modelo, médicos, alto grado, o sea, gente de plata. Entonces, de alguna forma, él logró absorbar la empatía de esa gente, y lograr en ellos la empatía. Y les comentó que teníamos niños, la semilla, como decimos, que ya estamos para semilla nosotros, que querían jugar y no tenían las condiciones, paletas. El muchacho logró juntar 26 paletas. Reunió acá a todos y donó las 26 paletas para todos los niños. De los niños que estaban, todos se llevaron paletas. Y de los que sabemos que jugaban, se les llevó hasta la casa la paleta. Jonathan Jiménez se llama. Es un pelotari, es un muy buen pelotari, que surgió de acá, y está dando show allá por Montevideo. Sale campeón en dos, es más, ahora creo que salió vicecampeón. Ese tipo de gestos es valorable, principalmente apelando, como siempre, a lo que es la educación de los niños, no solo en lo deportivo, sino también en lo social, en lo cotidiano. No, sin duda, sin duda. Ese tipo de actitud así es algo que logra desarrollar empatía a las personas, porque donar todo eso ahí. Nosotros los que vimos acá dijimos, opa, hay algo acá y vamos a hacer algo. Sí, sin duda. Estamos inculcando, estamos inculcando constantemente, sin darnos cuenta, desde que enseñar a jugar hasta las actitudes. De vez en cuando sale un rezongo, porque somos de barrio, nos conocemos, sale algo. Pero esto acá es una semilla. Tenemos gente de todas las edades. Tenemos gente de seis años, que está empezando a jugar, hasta 73, 74 años. Hoy hay gente, miren, hay más o menos 12, según como yo conté, porque yo estaba calculando, 12 personas en un promedio de 65, 74 años. Es algo increíble. Son tercera edad totalmente. Ojalá yo llegue a esa edad con esa salud. Ojalá yo llegue a esa edad con esa edad con la 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 ed